El gobierno de México rechaza la entrada en vigor de la ley anti-inmigrante de Texas, que da libertad a la policía para arrestar a migrantes sospechosos de cruzar la frontera ilegalmente. La Secretaría de Relaciones Exteriores señala que esta medida criminaliza, fomenta la separación de familias, discrimina y atenta contra los derechos humanos de la comunidad migrante. Estados Unidos no descarta el envío de fuerzas a Haití como parte de una solución internacional para hacer frente a la violencia que se vive en ese país desde principios de mes, cuando varias bandas que controlaban partes de Puerto Príncipe unieron sus fuerzas para atacar lugares estratégicos de la capital. El Comité Olímpico Internacional excluye a los deportistas rusos y bielorrusos de la ceremonia inaugural de los Juegos de París el próximo 26 de julio, donde miles de deportistas se desplazarán en embarcaciones por el río Sena en dirección hacia la Torre Eiffel. Ariana Grande se divorcia de Dalton Gómez a casi tres años de matrimonio. La cantante pagará a su exesposo 1.25 millones de dólares, la mitad de los ingresos de la venta de su casa en Los Ángeles y cubrirá hasta 25 mil dólares de los honorarios de los abogados de su expareja.